Dime cómo hacer para robarme tu atención, mujer, yo sé que acabamos de conocernos, pero tú me gustas y yo ya no aguanto, amor. Quiero que bailes conmigo esta noche, mami, suavecito y lento. Tú y yo, tú y yo, suavecito y lento. Ya perdió, baby, ya perdió, baby, suavecito y lento. Tú y yo, tú y yo, suavecito y lento. Ya perdió, baby, ya perdió, baby. Tú, 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 mirá, tú como de bailar. Tú me gustas y te animas y tú me pones mal. Cuando estoy contigo yo me siento especial. Ya dame la oportunidad no te arrepentirás. Tú, puedes estar de lento, sexy, movimiento, me descontrolas a todas horas de deseo. Cuando te veo, me elevas al cielo, así caliente, cuando te miento. Cuando te veo, me elevas al cielo, así caliente, cuando te miento. Suavecito y lento. Tú y yo, tú y yo, suavecito y lento. Ya perdió, baby, ya perdió, baby, suavecito y lento. Tú y yo, tú y yo, suavecito y lento. Ya perdió, baby, ya perdió, baby. Sinceramente me tienes preso, me vuelvo loco si no te tengo. Eres granero, mi sol ni me espero. Si no me veo, me desespero. Por ti daría el mundo entero. No se desbeba lo que me refiero. Por ti, por ti. Haría lo que fuera solo por ti. Oh, 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 oh. Ya que es love, yo mi flow, ahorita y barranquilla, papi. Rompiendo bien duro, papi. La costa manda y el raca, taca, taca, taca. Tú y yo, acá, vamos al suelo, ya, tan seguro, man, que te va a gustar. Tú y yo, acá, vamos al suelo, ya, tan seguro, man, que te va a gustar. Tú y yo, acá, vamos al suelo, ya, tan seguro, man, que te va a gustar. Tú y yo, acá, vamos al suelo, ya, tan seguro, man, que te va a gustar. Tú y yo, acá, vamos al suelo, ya, tan seguro, man, que te va a gustar. Tú y yo, acá, vamos al suelo, ya, tan seguro, man, que te va a gustar. Y tú y yo acá. Tu y yo acá. Y yo acá. Yaquí y yo, choppy flow, baby. Choppy music de la afuercu. En San Oriega, J3 Jacky Logo y Jopi Flow Nos están buscando pesos porque acá robamos el show Y el raca taca 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 Tú y yo acá vamos a hacerlo ya Dame lo más que te vas a gustar Tú y yo acá vamos a hacerlo ya De seguro más que te vas a gustar Tú y yo acá vamos a hacerlo ya Dame lo más que te vas a gustar